Para ustedes, les presentamos 100% de Morelos esa noche. Los chilenos de San Pedro, los regañados, los despacitos de la zona. Los chilenos de San Pedro, los despacito de San Pedro, los despacito de San Pedro, los despacito de San Pedro. Los chilenos de San Pedro, los despacito de San Pedro, los despacito de San Pedro, los despacito de San Pedro. ¡Eh! ¡Mi señora, mi señora! ¡Eh! 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 ¡Viva la regañada! ¡Viva la regañada! ¡Aquí se comieron, cabrones! ¡Viva la regañada! ¡Viva la regañada! Quiero ver todos en la pista ¿Dónde está Lizzy? ¡Va al baño! ¡Va al baño! ¡Va al baño! ¡Va al baño! ¡Ahhh! ¡Di-di-di-di-di! ¡Arrale! ¡Bien fiesta! ¡¡¡Ay, ay, 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 ay! ¡¡Eh! ¡¡Eh! ¡Eh, eh!! ¡Vamos a mover las ruedas, cerrar a pisarme, cerrar! ¡Exerven para ruedas, cerrar a library! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!